Hola, voy a regalarle esto a un alumno que me ha pedido que le haga un regalo antes de que se marche, porque él termina el curso ya. El caso es que le voy a, mira, esta flor que sale aquí de hijito, se la voy a regalar, entonces la voy a cortar por aquí, a ver, por aquí, así, aquí, así, vale, esta es la que le voy a regalar, y esta también la voy a cortar para una amiga, para Mariam, aquí, así, me he cogido una hoja, ahí. Esto es una hojita que está medio seca, esto también, y aquí planteé una hojita, mira, una hojita que resulta que ha tenido raíz, está enraizado. Mira, está enraizado, todavía no ha dado hijito, pero tiene ahí su raícita, voy a echar agua para verla, y nada, bueno, pues esta la voy a plantar también, y esta, por si acaso, no creo, está muy pochita, la voy a poner aquí de pie, por si acaso, bueno, he dejado aquí estas, vale, que son las que voy a plantar, y esta la voy a dejar ahora mismo aquí, aquí, así un poquito, esperándome, vale, ahí. Bueno, vamos a replantarla, esta, aquí, le vamos a poner un poquito de tierra, voy a hacer un hojito, y vamos a plantarla. Bueno, pues esta, es para juntarlo, le voy a hacer que la base esté aquí, vale, ahí, no tenía mi cabechorrito, porque, en fin, bueno, caso, que la pongo aquí sobre la superficie, y ya está, y espero que agarre, la verdad. Esta, está para mí, Juan Carlos, y le voy a hacer una a, a Mariano, la profe de cultura. Esta la voy a regalar antes, porque total, es tan chiquitina. Y esta va aquí. Ah, sí, esta para, para mañana, y esta tan bonita, es para Juan Carlos, Juan Carlos, no te quejarás, que te he cogido, vamos, la reina de, de la casa, que es esta chica, tan preciosa, ¿ves qué linda? Bueno, pues vamos a plantar esta, a ver si tengo más, vamos a plantarla aquí. Esto es una siempre viva, una suculenta, que me encontré en Almería preciosísima, y ha sobrevivido, la verdad, después del viaje, y estar allí en el albergue, con toda la calor, vamos a ponerlo aquí en la superficie. Vamos a dejar dentro las raíces, y en la superficie, la hojita. Bueno, pues ya está, esta también está regada, y esta me la quedaré yo, hasta que se haga mayor. A ver, a qué bonito, a María le va a encantar, bueno, a lo mejor se estropea un poquito hasta que echa raíz, se le estropean alguna hojita, espero que no. Mira estas tan preciosas. La ojita de esta, tan bonita. Y sería nuestra también. Oye, que se cae. Bueno, chicos, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.